¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y ya sabemos cuál será el bonus desbloqueable que nos darán el 7 de julio si conseguimos completar esos desafíos en las cuatro regiones después del Safari Zone de Dortmund. Pero antes de empezar con el vídeo os recuerdo que en el último vídeo tenemos un sorteo de una Pocket AutoCAD como esta que tenéis aquí para capturar Pokémon automáticamente, coger Poképaradas, códigos, descuento, la review, así que pasaros que lo dejaré por tarjetitas y en descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Ayer mismo os explicaba cómo funcionaba todo el tema de recompensa regiones, os dije que teníamos que completar un número determinado de misiones de campo, investigaciones de campo según nuestra región y que eso nos iba a dar una recompensa también por regiones. Y que si además estas cuatro regiones consigamos estos cuatro desafíos, íbamos a desbloquear un bonus el día 7 de julio, ¿no? Vale, pues ya sabemos qué será ese bonus del 7 de julio y es nada más y nada menos que Articuno Shiny. Ojo, ojo a esto. Si completamos los cuatro desafíos por zonas y de esta forma conseguimos cada región nuestra recompensa del 2 al 9 de julio, además desbloquearemos el bonus del 7 de julio que como digo es Articuno Shiny, pero de una forma un tanto especial. Nos van a dar cinco pases premium de regalo el día 7 de julio y Articuno estará disponible en Rai durante tres horas. No dicen qué horas serán por el momento, imagino que esto igual hay que esperar a ver si completamos las cuatro regiones de desafíos, no lo sé, dicen tres horas. Y durante estas tres horas que esté Articuno en Rai de nuestra ciudad habrá probabilidad de encontrarlo Shiny. No sabemos si por estar solamente tres horas la probabilidad será mayor que cuando está durante más largo tiempo o será exactamente igual, es decir, que nos va a costar trabajo. Pero esa es la recompensa, el bonus del día 7 de julio. Igualmente como digo por aquí por descripción os explico absolutamente todo porque no solamente tenemos esta recompensa y este bonus, sino que hay un ultra bonus y conseguimos en las tres fechas importantes que hay de Safari Zone y GoFest desbloquear el bonus normal. Tenemos Shinies mundiales activados para todos, así que echarle un ojo al vídeo, pero que ya sepáis que Articuno Shiny va a estar disponible si completamos las cuatro regiones de desafíos el 7 de julio durante tres horas con opción a Shiny y ese regalito de cinco pases premium. Queda por saber que será ese ultra bonus, pero bueno, para eso aún queda. Lo que sí os puedo también adelantar es que tenemos nuevas cajitas de oferta como era de esperar para el tema del Safari Zone, etc. Están disponibles para todo el mundo, no os preocupéis. Tenemos el pack especial que tiene cuatro de incienso, tres incubadoras y cuatro huevos suerte, 480 pokémonedas. Tenemos el pack super genial, el de plata, cinco inciensos, cinco super incubadoras y cinco huevos suerte y cinco módulos cebo, 780 pokémonedas. Y el pack ultra especial de 12 inciensos, 12 super incubadoras y 12 huevos suerte y 12 trozos de estrella, 1480 pokémonedas. Y yo me acabo de comprar un montón de incubadoras normales, hace cuestión de media hora. No me digáis nada. Bueno, pues tenemos cajas, tenemos ya ese bonus y completamos esas recompensas regionales. Así que hay que darle muy duro este sábado y domingo, día 30 de junio y 1 de julio, para completar las investigaciones de campo. Se puede, os aseguro que se puede si vuelvo de nuestra parte, para conseguir a ese Articuno Shiny o por lo menos probabilidad de Articuno Shiny y después el ultra bonus. Así que vamos a ello. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer, no sin antes adelantar que ya sabéis que tenemos próximamente el Community Day de Squirtle el día 8 de julio. O sea, sería un día después si conseguimos desbloquear a Articuno. Y estábamos dándole un poco la tabarra Niantic para que activara Squirtle con gafas de sol, ¿no? Por el escuadrón Squirtle. Bueno, pues ha puesto un tuit con un Squirtle y las gafas de sol al lado suya. ¿Tendremos Squirtle con gafas de sol? Ahí lo dejo, ojalá que sí. Hasta el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!